La casa para rentar, tres cuartos, dos baños, el garaje doble, tiene la nevera, la lavadora, la secadora, muy bonita la casa, la cocina, la portada de los cuartos, este es el baño principal, junto a los beneficios, con clóset, esta es la pieza principal, la cocina, comedor, la alcoba, se renta en 750 dólares, voy a llamar, voy a llamar 239-440-4104, entrega con todo de traumésticos, Sergio Jaramillo, 239-440-4104, la casa está completa, con todos los electrodomésticos, llamar a Sergio Jaramillo, 239-440-4104,